Una bandera oriental Y una bandera de Argentina Y las notas que iluminan De un galope musical Que aquí lo trae cuatro iguales Cumpliendo ese compromiso Y con un mágico hechizo Vamos borrando fronteras Vamos unir dos banderas Como Gabino lo hizo Cuando Gabino murió Hipólito hizo una pausa El negro sirvió a la causa Y fue muy triste Y lloró Mas José no se acabó Que es una estrella en el cielo Por eso que con Curbero Mi palabra se proyecta Con el amor de una nieta Que está cantando a su bebé Un abuelo y un maestro Desde el Plata hasta los Andes El más grande entre los grandes El más nuestro de los ruedros Bendito sea su éstoro Ganó fama a raudales En mis pagos orientales Y en la Argentina también Cuando se viajaba en tren y no había redes sociales Él tuvo una compañera Aguida Reina se llamaba Que sé que con él cantaba de una manera sincera Y yo evocada quisiera Hacerlo me hace feliz Por este canto a reír Vamos a aplaudir ahora A todas las payadoras que tienen nuestro país La presencia femenina Da sus notas especiales Las mujeres orientales Las mujeres argentinas Y cualquiera se imagina Que les marcaba el camino Cumpliendo con su destino Por eso se le recuerda Cuando nombran las seis cuerdas Las seis letras de Gaby Garino Garino, el gran payador Que levantó una bandera A aquel bajo que naciera En el barrio del tambor El que luchó con fervor No quiso la esclavitud Él respaldó la inquietud Desde el plata hasta los antes y fue el pasador más grande de la América del Sur. Con su ascendencia africana es fácil de comprender, es símbolo del ayer, es el hoy y es el mañana, con un estruendo de diana, porque dijo de verdad, con toda sinceridad, en su canto que fue bravo, un descendiente de esclavos que cantó a la libertad. Decían los chicos, decía, pues lo mucho que lo amaban, la gratitud que pasaban lo expresaban, en poesía, y conforme todavía, digo que hay razón, señores, por los tremendos valores, camino, es grito de alerta, que le sigue abriendo puertas a los nuevos payadores. Bendita la juventud, que a los maestros aparecía, todo en esta lucha grecia, de esta América del Sur. Bendita sea esa virtud, porque digo son razones, de captar las opiniones, y de camino se advierte, que a un siglo aún de su muerte, siguen dando sus lecciones. Por todos sus descendientes, y por todos sus amigos, donde mi afecto, pero digo para todos los presentes, estrella en el continente, que alumbra desde un confín, que suena como un clarín, llamando a glorias del suelo, y por ese Isaac Cordero, payó, con bandidos. ¡Aplausos!